Hoy ha sido tal vez una de las reuniones más trascendentes de estos últimos 8 años, no sólo porque era una negociación compleja, donde estaba muy claro el objetivo que todos compartíamos, que era la mejora del salario mínimo, pero que requería de todos un gran esfuerzo para alcanzar este consenso. Debo señalar y destacar que ha sido muy importante, siempre lo es en todos los consensos, el compromiso de las partes con el bien común. Y en este caso en particular, en esta negociación del salario mínimo, predominó ese espíritu, tanto en la representación sindical, en ambos sectores, tanto en la Central de Trabajadores Argentinos, como en la CGT, hicieron y aportaron a este esfuerzo que tuvo como resultado la mejora del salario mínimo, que ha sido establecido a partir del 1 de agosto en 2.300 pesos. donde, mientras en el resto del mundo se recortan salarios, se retrocede en el sistema de protección social, donde se pierden empleos, nosotros continuamos con la negociación colectiva, continuamos con la movilidad de las jubilaciones, continuamos con la defensa de los puestos de trabajo. Cuando nosotros comenzamos, las negociaciones del salario mínimo solamente había incluidos en convenios colectivos aproximadamente 2 millones y medio de trabajadores. Con el renacer de la negociación colectiva, la extensión de los convenios colectivos de actividad, la generación de nuevos convenios colectivos, hoy cerca de entre 1.500 y 2.000 convenios colectivos que se firman por año, el universo comprendido en la negociación colectiva se ha duplicado. Hoy excede los 5 millones de trabajadores, los comprendidos en la negociación colectiva, con lo cual el universo al cual se aplica el salario mínimo, por lo tanto, es más reducido. De todas maneras, se estiman que sus impactos pueden estar alrededor de los 150.000 trabajadores. Pero lo importante, lo sustantivo del salario mínimo es, por un lado, ser un valor de referencia. Estamos hablando de un valor que siempre es utilizado como una referencia de la mejora de los salarios en la Argentina. El salario no es solamente una cuestión de costos laborales. Durante mucho tiempo se han demonizado los salarios mirándolos exclusivamente del lado de los costos. Y nosotros creemos que tiene que ver también con un modelo de inclusión en tanto buen empleo, buenos salarios, forman parte indispensable del fortalecimiento del mercado interno y, por lo tanto, de una expansión de la economía. Nosotros hemos dejado de considerar al salario exclusivamente como un costo para considerarlo un factor del desarrollo económico en nuestro país.